Ahora hay coordinación, ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no hay resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 en los tres meses. No han aumentado. Claro que han aumentado, puesto que sí. Yo tengo otra información. Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad. Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Ah, las de nosotros no son ciertas. No, 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 le pregunto que sí. Las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8.524 mexicanos en los primeros tres meses. Vamos viéndolas. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pon la gráfica del promedio diario? Porque no me gusta decir mentiras. No te voy a decir, mentiras. No te voy a decir, mentiras. No te voy a decir, mentiras. Gracias.